En este vídeo vamos a demostrar la generalización de las leyes de Morgan para los cuantificadores. Es decir, que el hecho de que no todos los elementos cumplen la propiedad P es equivalente al hecho de que tiene que existir algún elemento que no cumple la propiedad P. Lo que tenemos que demostrar es una equivalencia y lo haremos mediante tres ejercicios. En el primero vamos a demostrar de izquierda a derecha, en el segundo de derecha a izquierda y en el tercero, bueno, basado en los dos anteriores, ya se obtiene la implicación. Bien, esto lo podía haber puesto al principio. Vamos a ponerlo bien. Bien, aquí, como siempre, importo a la librería de tácticas, declaro que U va a ser una variable sobre tipo y que P va a ser una propiedad sobre el tipo U. Bien, como he dicho, el primer ejercicio es la demostración de izquierda a derecha. Es decir, si no todos los elementos cumplen P, podemos deducir que hay al menos un elemento que no cumple P. Y la demostración, la primera, la vamos a hacer basándonos en una que está en el tema 4 del curso de lógica. ¿Cómo se demuestra? Pues por reducción al absurdo. Para hacer la reducción al absurdo, suponemos que no existe ningún elemento para el que no se cumpla la propiedad P y tenemos que llegar a una contradicción. Bien, ¿qué contradicción podemos obtener? La premisa 1 es no para todo P de X. Si demostramos que para todo X se cumple P de X, pues ya tenemos una contradicción entre el 1 y el 8. Bueno, y para demostrar que todos los elementos cumplen la propiedad P, como es una fórmula universal, ¿cómo lo vamos a hacer? Por introducción del para todo. ¿Eso qué quiere decir? Pues cogemos un elemento X0 nuevo y demostramos que el X0 cumple la propiedad P. ¿Cómo vamos a demostrar que el X0 cumple la propiedad P? Pues otra vez por reducción al absurdo. Supongamos que no lo cumple, que el X0 no cumple la propiedad P. Entonces, por la regla de introducción del existe, existe un elemento que no cumple P. Pero el existir un elemento que no cumple P es una contradicción con la fórmula 2, que decía que no existía ningún elemento que no cumplía P. Si ya tenemos una contradicción entre las líneas 2 y 5. Bien, pues esta demostración tal cual va a constituir nuestro punto de partida. Vea, ¿por dónde se ha empezado? Diciendo que voy a hacer por reducción al absurdo. ¿Cómo se dice eso en LEA? Bueno, pues en LEA es lo voy a hacer por contradicción. Lo mismo puedo poner contra que contradicción entero. Bien, ¿y por contradicción qué es? Pues suponer la negación de lo que quiero y llega falso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mirad, ¿aquí qué es lo que había hecho? Suponer que no existe un X que cumple. Eso es lo que voy a escribir aquí. Se supone que no existe un X que no cumple P de X y es. Se supone esto, le ponemos la etiqueta H2. Igual que aquí le pusimos la línea 2. Voy a seguir la misma numeración. ¿Y a dónde hay que llegar? ¿A partir de ahí? Pues a partir de ahí hay que llegar a una contradicción. Es decir, tenemos que llegar a demostrar falso. Bien, vamos a seguir la prueba. ¿Cómo voy a demostrar que es falso? La falsedad la voy a demostrar demostrando para todo X y P de X. Eso es lo que he puesto aquí. Y además he puesto la misma etiqueta, el 8, para mantener la semejanza. Se tiene para todo X y P de X. Igual que aquí. Pero ahora hace falta la demostración. La demostración es toda esta parte de aquí. Bien. Entonces, tenemos que escribir la demostración. Y aquí es donde empezamos la demostración. ¿Cómo empezamos la demostración? Pues vamos a suponer un X0. Y que hay que hacer esto de aquí es lo mismo que esta línea de aquí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es demostrar con ese X0, tenemos que demostrar que el X0 cumple la propiedad P. Eso es lo que pongo aquí. Vamos a demostrar que cumple la propiedad P. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por reducción a la zurda. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer por reducción a la zurda. ¿Y hacerlo por reducción a la zurda qué significa? Vamos a suponer que X0 no cumple P. Eso es lo que he puesto en esta expresión. Y además le he puesto la etiqueta H4, igual que aquí había puesto la línea 4. Pero una vez que tengo eso, por la regla de introducción del existe con el testigo X0 y el hecho 4, que demuestra que el X0 no cumple la propiedad P, tenemos que existe un X que no cumple P. Esto de aquí. Bien. Pero una vez que tengo el existe y por el otro lado tenía en el H2 que no existía, entonces aplicando H2 a H5, pues ya tengo el falso. Bueno, con eso ya hemos demostrado el 8 y a partir del 1, que no para todo XP de X, y el 8 que es para todo XP de X, aplicando el 1 al 8, pues ya tenemos la demostración del falso. Bueno, pues ya tenemos la primera demostración. También podíamos haber hecho la demostración, en lugar de seguir fijándome en la transparencia, pues la podría haber escrito, control C, control G. Ahí. Vamos a ver, control C, control G. Y haber ido viendo la demostración poco a poco. ¿Veis? Esto es lo que había que demostrar en el principio. Cuando le digo que lo voy a hacer por contradicción, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues me dice, pues supongo que no existe y hay que hacer una, llega a falso. Esto es una implicación. Por tanto, supongo lo de la izquierda y tengo que llegar a falso. Aquí. Bien. Después puedo ir viendo. Se tiene el 8. Pero vamos, el 8 no lo voy a tener hasta que llego a tenerlo. Y una vez que tengo el 8 con el 1, llego a la contradicción. Y de la misma forma, pues se podría haber seguido todo. Lo que pasa es que hemos optado por tener una demostración a mano y esa demostración traducible. Bien, ahora lo que vamos a hacer son, lo voy a dejar en uno solo y lo voy a, y además le voy a poner que se enumere, que enumere la, las líneas. Bien, enseña los números, ya tengo los numeritos. Y vamos a, esta demostración, vamos a irla simplificando. Mirad que la demostración va de la línea 18 a la 27. Son casi 10 líneas y la vamos a dejar en una más compacta. Vamos a ver cómo. Bien, ¿cuál es nuestra primera reducción? Mirad, en la línea 27 tenemos que todo esto sobra, porque le decís que voy a demostrar el falso aplicando a la H8. Bueno, pues si lo aplico me va a dar el falso sin más. Luego todo esto, el de la línea 27, lo simplifico y se queda como está en la línea 42. Solo queda H1 aplicado a H8. Bueno, seguimos. Bien, por el mismo motivo, todo esto que está en la línea 41, otra vez por la misma razón, se puede simplificar y dejar solo, como está en la línea 56, H2 aplicado a H5. En fin, ya vamos acortando la demostración. Bien, aquí, vamos a ponerlo para que se puedan ver las dos juntas. Así es, así es como la tengo por ahora. ¿Y qué puedo hacer ahora? A ver, aquí tenía el existe intro aplicado a X0H4 en la línea 55, pero eso se puede usando los patrones. Escribí simplemente como X0H4 entre paréntesis con ángulos. Bueno, ya la hemos reducido. Seguimos. Ya vamos por la cuarta. La quinta. Veamos. Mira, aquí estoy usando el H5, pero el H5 en realidad que es la aplicación de la introducción del existe al X0H4. Luego, en lugar de este H5, ¿qué puedo poner? Bien, exactamente, X0H4. Y entonces ya la línea H5, toda esta, nos la quitamos. Bien, ya vamos por la quinta demostración. Vamos a ver qué más podemos simplificar. Mira, aquí tenemos un patrón que ya nos ha aparecido muchas veces. Patrón que es azúcar sintástica, sin más. Supone H4 que cumple una propiedad. Bueno, pues en lugar del suponer H4 que cumple, todo esto se queda simplemente en lambda H4. Bueno, ya nos va quedando más corto. Seguimos. En el siguiente. Veamos. Aquí que tengo otra vez lo mismo. Demuestra PX0 a partir de... Bueno, pues todo esto lo puedo quitar y dejar solo que se tiene por contradicción con este lambda término. Vale. ¿Qué más podemos simplificar? Aquí otra vez tengo. Se supone X0 y se aplica esto. El se supone X0 lo podemos quitar. Como azúcar sintáctico es lambda X0. Bien. ¿Qué más podemos simplificar? Bueno. Vamos a ver. Ahora, H2 en realidad... Perdón. H8 en realidad es esto de aquí. Luego, si quito y en donde estaba el H8 pongo la línea 118, que es la justificación, pues nos queda simplemente esto. Otra vez más, tengo suponer H2 y después aplicar suponer H2. Esto es lo mismo. El suponer H2, todo esto de aquí, es lo mismo que el lambda H2. Con lo que al final, en la décima demostración, como anuncié, bueno, pues tenemos la demostración en una línea con un único término. Este es el término de la prueba. Hombre, la primera era mucho más detallada, más dirigida para el consumo humano lógico habitual. Esta es mucho más funcional y lo que tiene es la esencia de la demostración. Podemos también buscar las demostraciones. Vamos a ver, vamos a ver ahí otra vez. Control C, Control G. Voy a ponerlo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos buscar la demostración? Bueno, en lugar de ponerla, decir, bueno, lo tendrán ya en la librería, lo buscamos en la librería, lo busca y me dice, sí, está en la librería. Entonces, intenta exactamente no para todo MP. Bueno, no para todo está claro, no para todo. Entonces, lo comento, dejo simplemente el término y ya tengo la demostración. De camino vamos a ver qué es lo que decía el no para todo. El no para todo es exactamente lo que estamos demostrando. No para todo es xp de x, es equivalente a si existe un x no p de x. Bueno, aquí lo tenemos. Y lo de MP, esto de aquí, lo de el punto MP, es que de esta implicación, de esta doble implicación, solo estoy usando de izquierda a derecha. Bueno, la siguiente. Pues, si nos vamos a la parte automática, pues me da también una sugerencia, dice, puede intentarlo con finish. Bueno, pues lo voy a intentar. Y efectivamente, así también me sale la demostración. Bueno, pues ya hemos visto 12 demostraciones distintas de la primera implicación. Bueno, ahora viene la segunda. La segunda es en sentido contrario. Vamos a suponer que existe un elemento que tiene la propiedad. Voy a poner mejor en vertical. Control x, control x, control x, control x, control x, control x, así. En vertical se ve mejor. Y además, para que esto quede igual, voy a poner esto un poquito más grande. Así. Bueno. Vamos a ver. Y ahora la voy a hacer directamente pensando. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar una negación. Una negación es lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo se demuestra? Una negación, el no P es lo mismo que P implica falso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Supongo que para todo x se cumple. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Demostrar falso. Es decir, ¿qué es lo que supongo? Esto de aquí. Que todos los elementos cumplen P. ¿Vale? Y eso ya lo tengo aquí como hipótesis. Y fijarse que cuando lo ha puesto, la conclusión ya ahora no pone eso. Dice, bueno, suponiendo para todo x P de x, ¿qué es lo que hay que demostrar? Lo que tengo que demostrar es falso. Bueno. ¿Y cómo vamos a demostrar falso? Miramos aquí. Bien, observamos que la hipótesis 1 es un existencial. Luego lo vamos a demostrar con las reglas de eliminación del existencial. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cómo se elimina el existencial? Pues, cogemos un elemento, x0. Vamos a suponer, dice, existe uno. Vamos a llamarle x0. Y vamos a suponer que ese elemento no cumple la propiedad P. Y con eso hay que demostrar falso. Es decir, ¿qué hago? Supongo que x0 es un elemento del universo. Y que además ese x0 no cumple la propiedad P. El x0 no cumple la propiedad P. Lo que pasa es que le pongo una etiqueta. Le pongo la etiqueta H3. ¿Con eso qué es lo que tengo? Bueno, pues con eso tengo, veis que he añadido que x0 es un elemento del universo y que x0 no cumple P. Y tengo que demostrar falso. Bueno. Pero, como x0 es un elemento del universo y h2 me está diciendo que todos cumplen P. Por tanto, si yo aplico h2 al x0, ¿qué es lo que voy a obtener? Que x0 cumple la propiedad P. Obtengo esto. Y le pongo una etiqueta. Le pongo h4. Y lo he hecho aplicando h2 a x0. Mirad que ya tengo, cuando lo aplico, ya tengo también el h4. Y ahora, ¿cómo demuestro el falso? Hombre, como el 3 es que x0 no cumple P y el 4 es que x0 sí cumple P. Bueno, por la definición de negación, si el h3 se lo aplico al 4, pues ya tengo directamente el falso. Y ya tenemos nuestra primera demostración. Bueno, vamos a empezar el proceso de simplificación. ¿Cómo simplificamos? Como siempre, como de costumbre. Vamos a hacerlo de abajo arriba. Primero, en la línea 162, todo esto de aquí, que es azúcar sintáctico, fuera. ¿Qué es lo que me quedó? Pues lo que me quedó es con el h3, h4, que es lo que me he quedado en la línea 172. Bueno, seguimos. Bien, el h4, que lo tengo aquí, en realidad, ¿qué es? H4 es h2 aplicado a x0. Por tanto, aquí en lugar de h4, ¿qué es lo que voy a poner? h2 aplicado a x0. Bien, y volvemos otra vez a uno de nuestros viejos conocidos. Suponer y el término, bueno, el suponer, x0 y h3, estoy suponiendo los dos, que cumplen esta propiedad. Todo esto lo puedo simplificar y es un lambda x0 h3. Bien, y en el último caso, otra vez tenemos suponer, pues suponer h2, que cumple todo eso. Esto vuelve a ser, es lo que tenemos en la línea 187, azúcar sintáctico y lo único que me queda es lambda h2. Otra vez hemos obtenido una demostración en una línea que es la esencia de la propiedad. Esta también la podemos buscar dentro de la librería, la busco, la encuentro y mirad que ahora me dice el no para todo mpr. mp, modu, ponen, reverso, es decir, de derecha a izquierda. Luego, simplemente, con esta propiedad, ya lo tenemos. Vamos a hacer ahora la demostración, pero aplicativa y hacia atrás. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Una negación. ¿Qué táctica? La de introducción. ¿Qué es lo que va a introducir? Va a introducir que todos los elementos cumplen p y ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es falso. Observad que va a añadir la hipótesis h2 y va a cambiar la conclusión cuando aplique la táctica que tengo en la línea 209. Efectivamente, añadió h2 y ha cambiado la conclusión a falso. Ahora, estamos en táctica. Observo que h1 es una existencial. ¿Cómo lo puedo eliminar? Por caso, en h1. Y por caso, me va a dar un testigo y una justificación. Al testigo le voy a dar el nombre x0 y a la justificación le voy a dar el nombre h3. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a quitar h1 y ¿qué es lo que me va a introducir? Lo que me va a introducir es el x0 y la hipótesis h3 de que el x0 no cumple la propiedad p. Vamos a observar. Añadí el x0, un elemento del universo, y la hipótesis h3 que afirma que el x0 no cumple la propiedad p. Bueno, ¿tengo que llegar a falso? ¿Cómo? Aplicando h3. Pues h3 no px0 es lo mismo que px0 implica falso. Luego le digo aplica h3. Y al aplicar h3, ¿qué es lo que me va a decir? Hombre, que tengo que demostrar px0. Bueno, ¿y cómo demuestro px0? Hombre, aplicando h2, porque h2 dice que todos los elementos cumplen p. Y con eso ya lo hemos demostrado. Bien, también podríamos, perdón, buscar las tácticas automáticas. Le digo que me dé indicaciones y me dice, bueno, pues si puedas intentar con Tauto o con Fini. Lo intento con Tauto y lo demuestra. No hay problema. Y con Fini también lo demuestra. Bueno, y mirad, aquí he puesto a este, lo he puesto como un lema. Le he puesto a u2, igual que antes le puse el a u1. Bueno, a la primera implicación y también aquí he puesto, observa que estoy usando acción de la lógica clásica. Pero en fin, esto se podía obfiar. Y llegamos a la tercera. En la tercera, el tercer ejercicio es demostrar la equivalencia. Bien, ¿cómo voy a demostrar la equivalencia? Bueno, pues con las reglas de introducción del bicondicional. ¿Qué dice? Que si tengo una demostración de a implica b y una demostración de b implica a, entonces ya tengo a equivalente a b. Bien, pues si le digo que lo voy a hacer, entonces me dice, vale, primero tiene que demostrar esta implicación. Vamos a hacerlo con todos los detalles y después lo simplificamos. ¿Qué es lo que hay que suponer? Hay que suponer la parte de la izquierda, no para todo x, p de x. Y hay que demostrar la de la derecha. Pero bueno, demostrar que él existe usando eso es lo que hemos hecho en el ejercicio 1. Eso es lo que tenemos en el au 1. Aquí tenemos el au 1 y lo podemos usar. Y se lo aplicamos a la hipótesis 1. De la misma forma, ahora hay que demostrar la otra implicación y la otra implicación con el au 1. Esto es demasiado escribir. Bueno, lo he hecho por ser la primera, no lo voy a hacer más. Entonces, se podría escribir lo mismo porque todo esto de aquí, al fin de cuentas, si me pongo a simplificar, al fin de cuentas, todo esto, ¿quién es? La función que a un h1 le aplica au 1 aplicado a h1. ¿Eso quién es? Esa es simplemente la función au 1. Y lo mismo, la segunda, ¿quién es? Au 2. ¿Podríamos también buscarlo en la librería? Podríamos. Y si lo buscamos, nos dice, lo puedes demostrar exactamente con el no para todo. Bueno, pues muy bien. Con el no para todo y ya está. ¿También lo podríamos haber hecho aplicativo? Sí, porque un bicondicional, ¿qué es? Un bicondicional se puede demostrar con la táctica de dividir. ¿Y dividir qué es lo que me hace? Bueno, aquí se ve más claro. La implicación de izquierda a derecha y el segundo objetivo de derecha a izquierda. El primero, ¿cómo se demuestra? Exactamente con au 1. El segundo, exactamente con au 2. Se podría haber hecho también entero el ejercicio con las tácticas, con las tácticas. Sí, en fin, lo podríamos preguntar con int. Y entonces nos sugiere que en este caso fini y otras más, pero en fin, he dejado solo fini. Bien, pues ya hemos hecho las demostraciones. La idea con las equivalencias, y lo vamos a repetir varias veces, es demostrar cada una de las dos implicaciones y al final unirlo. Y eso es todo por el vídeo de hoy. En los comentarios del vídeo están los enlaces a las teorías y a la sección en la red. Gracias.